El Ayuntamiento de Ciudad Real ha brindado un reconocimiento a los policías locales que recientemente han participado en la novena edición de los Campeonatos Europeos para Cuerpos Policiales y de Seguridad. Una competición a la que asistieron cuatro integrantes de la Policía Local de la Capital y de la que los cuatro consiguieron obtener medallas. Francisco Javier Susín, Cipriano Abad, Nicolás Muñoz y el subinspector Eugenio Guzmán. El alcalde de la capital les ha hecho entrega de una medalla con la réplica del escudo de la Fundación de la Ciudad. El encargado de felicitar a los policías ha sido el responsable de seguridad, Ricardo Chamorro, quien ha asegurado que la ciudad se enorgullece de ellos, tanto por el trabajo que despliegan a diario en pro de la seguridad en la capital, como por los logros deportivos obtenidos que avalan su gran preparación. Y aparte de la gran labor que hacen para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos realeños día a día aquí en Ciudad Real para que haya seguridad y para que haya libertad también, por supuesto, pues hay que reconocer esa labor y darle la enhorabuena, por supuesto, como equipo de gobierno por esos logros. En representación de los cuatro policías ha hablado el subinspector Eugenio Guzmán, que se ha mostrado agradecido por el reconocimiento del Ayuntamiento. Guzmán ha asegurado que a lo largo de los campeonatos han tratado de hacer el mejor papel posible en representación de la ciudad. Y, bueno, hemos intentado hacer el mejor papel posible. En algunas ocasiones hemos logrado conseguir el oro, en otras ha sido una plata y en otras, pues como en mi caso un bronce, que tampoco está mal, pero bueno, se ha podido mejorar en algunos aspectos. Hemos intentado hacer la mejor representación de la ciudad y, bueno, con eso hemos intentado competir. Han participado 32 países, más otros dos países invitados. Había mucha competencia, mucha competición y, bueno, dentro de esas circunstancias hemos intentado hacer el mejor papel posible. Los ciudadareleños han obtenido medallas en distintas categorías de tiro con arco, tiro de precisión, tiro al plato y atletismo. En total se han traído a Ciudad Real ocho preseas, un oro, dos platas y cinco bronces.